Música 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 Como vemos empiezan a llegar más participantes, más caracterizaciones, aquí vemos este personaje. Y esto apenas está empezando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí vemos que están tronando los chicotes. ¡Gracias! 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 ¡Viva Santuña! ¡Viva Santuña! ¡Viva Santuña! ¡Viva Santuña! ¡Viva Santuña! ¡Viva Santuña! La gente me ha quedado en el traje, por eso, no hay muchas ganas de ir, pero igual si quieren pues no hacer nada, pero realmente... ¡Viva Santuña! ¡Viva Santuña! ¡Viva Santuña! ¡Viva Santuña! ¡Viva Santuña! ¡Viva Santuña! ¡Gracias! Perdón. ¡Gracias!